Como un hecho histórico, hacia las 11 de la mañana de este jueves 12 de agosto, la Secretaría de Infraestructura y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja llevaron a cabo el cierre definitivo del puente que atraviesa el caño Pozo 7, infraestructura que comunica los sectores nororientales y surorientales de la ciudad. Las vías alternas que pueden utilizar las personas con el cierre de la carrera 43, dice que las personas que se desplazan en sentido sur-norte pueden tomar la calle 52B, ruta de desvío, los vehículos que se desplazan en sentido norte-sur retornarán por la carrera 43 en sentido sur-norte a tomar la diagonal 57 calle 52 y llegar a la transversal 39 del barrio Barranca para retomar nuevamente a la calle 52. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Gerson González, la restricción obedece a un informe técnico que evidenció el riesgo que el puente Pozo 7 representa para la comunidad en general. Y por lo tanto, con el fin de evitar posibles accidentes, se ha tomado esta decisión. Esto ha sido de manera conjunta, la administración municipal también ha incluido o se ha hecho también con acompañamiento de entes de control con el fin de garantizar también esto. Sabemos que esto es una vía muy importante para este sector, por lo tanto hicimos unas obras anexas, hicimos unos reparcheos también con una socialización con la comunidad de tal manera de poder habilitar estas vías de acceso que quedarían como alternas. De acuerdo a lo expresado por el gobierno, mientras que los recursos para la construcción del nuevo puente que ascienden los mil millones de pesos ya fueron aprobados por el Consejo Municipal, se adelantan los estudios y diseños para la ejecución de la obra, los cuales equivalen a 700 millones de pesos. Bueno, estos tienen unos trámites administrativos, en estos momentos estamos en toda la fase del proyecto, de allí vamos a pasar a hacer una consultoría que no demorará más de dos meses y pasamos a la etapa ya de ejecución de obras, es decir, esperamos este año ya estar en la construcción del nuevo puente. Se espera que los trabajos de reconstrucción del puente Pozo 7 inicien en diciembre próximo.